¿Qué es el puente de Egreso de la Ciudad? ¿Qué es el puente de Egreso de la Ciudad? De que la losa de aproximación siga cediendo. O sea, ha habido un problema en la compactación del suelo, en la ejecución del puente cuando se realizó la construcción. Entonces lo vamos a solucionar de esta manera que es la manera más rápida y práctica de hacerlo. Está previsto el corte por 48 horas. Si bien el trabajo va a quedar realizado el mismo día, pero por una cuestión de fragüe del hormigón para darle una mayor resistencia va a estar cortado hasta por 48 horas. O sea, el día martes y miércoles. Tal cual va a estar la gente de tránsito colaborando. Hay que tener en cuenta que solamente el egreso de la ciudad, o sea, la salida a lo que es la ciudad vecina de Juana Coslay. Las dos alternativas son a través de Chacho Peñalosa, antes de llegar al corte, hacer un desvío hacia la derecha, ingresando a la avenida de Vaperón por Chacho Peñalosa. O hacer el desvío antes por la calle Río Bamba y tomando la avenida José Santos Ortiz. Se cortan los dos carriles, pero solamente el de salida de la ciudad. El ingreso a la ciudad por avenida El Fundador es totalmente permanente.